Vamos a iniciar primero con noticias que tuvimos desde las 12 de octubre Porque resulta que el noticiero de Canal 4, RPC, ya no va más Y bueno, mi gente, les tengo algo calientito y recién salido del horno Señores, el noticiero de RPC los van a sacar del aire y solo vivirá hasta el próximo mes Y el que nos confirmó el cuento fue Richie Olivella, vocero del canal Hola Gisela, en RPC hay un proceso de reestructuración de programación que tiene más de un año de venir realizándose Una de sus definiciones es que todos los aspectos informativos serán abordados a través del formato de opinión y análisis Y no en el formato noticiero, de allí la salida del aire del noticiero y el refuerzo de debate abierto semanal Debate abierto dominical y cara a cara, que son referencia nacional De lo otro no tengo ninguna información Oye mira, yo de verdad, yo no tengo tele, yo no sabía, nunca había visto el noticiero de RPC, voy a ser bien sincera Y yo tenía entendido que hasta mi amiga Astrid Quiroz salía en el noticiero de RPC Ella no tiene dirección de su casa Ay, me ha querido hacer la caridad, no mentirás si tengo tele Pero no, y buscando en el Instagram de Astrid me di cuenta que ella hasta se había ido hace tres semanas O sea que no es que el cambio fue ahora reciente, ella se fue, falta saber las razones por las que ella se fue Y ahora el noticiero pues ya no va a existir Y de hecho tenemos noticias de que si me pueden decir los nombres de las dos chicas que estaban en el noticiero Porque repito, no lo vi Lourdes Rivera Bueno, Nicole Ferguson, Nicole Ferguson, Nicole si la conozco, Nicole Ferguson Está como encargada de alguna manera del departamento de deportes de lo que es RPC Es gerente, es gerente Es la gerente, sin embargo, ella sale en el noticiero, ya no va a acercar al noticiero Va a encargarse más que nada del tema administrativo Y Hugo Femenía, por ejemplo, si va a seguir entonces en su labor de debate abierto Pero esta otra chica que también está en el noticiero, pues como que le están buscando Un proyectito O un departamento digital Pero suena bien, ¿no? Al final si tienes tantos noticieros que están dando la talla y son tantas competencias en rating Mejor buscar otro formato y no competir en algo que sabes que no vas a ganar Pero con ciencia, yo me acuerdo que esto, el noticiero de RPC con Celiano Fonseca, Alicet, con Dastin Pionero Eso fue hace horas Ajá Hace horas Pero mira Oye, pero tú sabes que al final Tú estás ahí cuando RPC inició como el primer canal de televisión de este país Claro que sí, yo me acuerdo Y ahora solo lo ven para el mundial, porque ¿quién más ve RPC para qué? Ay, yo no sé Por lo menos yo lo he visto, yo si ve ni eso Yo no, yo, oye, porque no tengo tele, tele, o sea, tengo tele el aparato Pero yo no tengo tele, yo no, o sea, no lo veo Ahora, yo tengo el aparato Pero saben, esos manes que quieren tener para recibir, manden una tela aquí al canal y Yo tengo el aparato, lo que no tengo es la transmisión, o sea, yo no tengo los canales Pero lo que quiero decir, RPC no le iba bien cuando era el canal de las películas O sea, podría volver a eso No sé, pero yo lo veo como un canal, yo lo veía, o sea, por lo menos esa es la imagen que yo tengo Ok, te voy a explicar en verdad lo que a mí me dice RPC Me parece un canal viejo Me parece un canal viejo Es lo que yo pienso que deben hacer como una campaña nueva, un refresh del mismo canal Algo joven Algo que se vea más joven Bueno, inclusive ese logo que ellos tienen que es una guaca, si no me equivoco Ah, es una guaca Lo han hecho como, lo han tratado de refrescar, pero igual yo sigo con la guaca en la imagen en mi cabeza Y para mí eso no es algo nuevo Para mí eso yo lo veo como algo antiguo Entonces yo siento ¿Y qué tiene las cosas antiguas? Las cosas antiguas son sabiduría y hay que respetarlas Hay que modernizarse, hay que modernizarse, pienso yo que tiene que hacer un trabajo desde abajo, el departamento de mercadería Bueno, pero Heidi, ya se van a modernizar porque están quitando el noticiero y se rumura por ahí que viene un programita nuevo que se llama After ¿Y sabes con quién es? No Con un ex participante de Calle 7 Se dice Se dice que van a estar Daniel Domínguez, o sea, no sé si Daniel Domínguez va a ser tu mañana y también en la noche como lo hago yo O ya en verdad que no va a ir a tu mañana También va a estar, tengo entendido, Clarisa Ábrego, Anet Mirabal, a esta Tinomati que es muy conocido por la radio Y hay un quinto elemento Ajá, que no se sabe Que no se sabe quién es ¿Puede ser Josibel? A mí me dijeron que, a mí me dijeron que alguien aquí en este set sabe, pero no lo va a decir por lealtad Pero ojo, ahora me acaban de decir al oído que se rumora que es Félix Tijerino Wow, bueno, si van a hacer eso, eso me parece una buena estrategia Me parece una buena estrategia porque están trayendo caras nuevas Que normalmente siempre las caras nuevas y las cosas nuevas las ponen siempre en telemetro Entonces yo pienso que RPC también necesita esas cosas para tener como algo fresco en la programación Yo creo que es difícil, yo creo que es difícil porque cuando tú tienes a una audiencia ya acostumbrada a poner Canal 4 Para ver cierto tipo de programa Esa audiencia cuando pone Canal 4 y ve algo totalmente diferente Se va y es difícil ganarte todo, o sea, cambiar de un polo, una imagen que está en un polo A otra, o sea, pienso Ahora, nosotros hablamos con Daniel cuando nos enteramos de esta noticia Y yo creo que a él no le gusta confirmar las noticias, yo creo A lo mejor no puedo Ahora, este chechimbó no termina ahí Pues nos enteramos que el noticiero lo van a sacar porque van a meter un programa nuevo Donde aparecerá Daniel Domínguez, Ani Maribal, Clarisa Abre, Kinomatic y un quinto que ni suena ni relampaguea en la palestra pública Ahora, Daniel dice que él no sabe nada No sabe, usted me está informando Voy a tener que llamar a mi jefe y preguntarle qué tan cierto es eso Ojo, yo no lo he dicho, pero lo que yo tengo que decir es mentira Porque como yo le digo, yo estoy de vacaciones Cuando vuelva de vacaciones y entro a trabajar nuevamente De repente me informarán de eso Y hay un programa que se va a abrir un hombre en RPC Pues, normal, bienvenido sea Yo siempre he dicho, le digo a la persona Y yo tengo que salir a trabajar y a buscar el pan por mi hija En verdad, sí, me toman en cuenta para cualquier proyecto dentro del canal como presentador Créame que lo tomaría de la mejor manera Muy feliz, muy contento Porque ya dejaría de ser Ya la gente de repente no me vería ya como Daniel K17, el competidor Y no ya empiezo a entrar una nueva faceta como Daniel, el presentador Me gusta, pero me gustaría, pues Le creemos Bueno, miren, interesante, ¿no? Lo que sí tiene razón O sea, al fin y al cabo, él lo que quiere es trabajo Claro O sea, puede ser cualquier canal Nosotros le hemos votado, que hemos querido darle más trabajo a él que lo que le ha podido A Daniel le hemos tirado todos los programas a Vito Y por haber que saque MECOM son para Daniel Pero bueno, él acaba de decir, él acaba de decir, entonces comida para mi hija Yo estuve arribando sobre el tema, ¿no? Y me comentaron que el productor del programa va a ser Álvaro Rodríguez Hablé con Álvaro y Álvaro no sabe nada de eso Nada del programa Nada sabe nada del programa Pero hay casting la próxima semana Es decir, para buscar personajes de 6 Quinto que todavía no tienen Hay casting la otra semana Han llamado a un montón de periodistas de Farándula Aparte de eso, también hablé con Hugo preguntándole si sabía algo del programa de Farándula Y la respuesta de Hugo fue que, ¿what? ¿Qué Hugo? Hugo Famanía Ah, Hugo Famanía Y Hugo ni siquiera sabe O sea, no sabía de la cancelación Parece que es el secreto mejor guardado allá dentro de RPC Porque nadie sabe del programa Hasta que lo dijimos nosotros aquí Hasta que nosotros hablamos acá Porque en el mismo Hugo Famanía Halo a Rodríguez, que es el que se rumora que va a ser el productor del programa Que es el primo de Maciel Rodríguez Tampoco sabe nada Y los que están haciendo el casting, si no me equivoco, es el próximo jueves Lo que dice es que el programa comienza el lunes 29 de febrero Fue lo que averigüé Y lo que se dice es que la temática va a ser más o menos Como esta nueva temática que llega a la televisión A más o menos estos horarios de la noche Va a ser de espectáculo Lo que hablaron, sí, correcto Va a ser un programa de espectáculos Que dijeron que el presupuesto van a irse Que para ellos les sale mucho más económico Este tipo de programas que hace el noticiero Y les da la más rating porque dicen que están recibiendo puñetas Así que van a buscar por ese lado Con Betty, como dicen, con nosotros Dicen que es a las 9 de la noche el programa Que va a ser a las 9 de la noche Así que nosotros primero vamos a informarlos que ellos Exacto Bueno, y hablando de Daniel Porque también yo escuché la nota de voz completa Esa es una partecita en la que nosotros le mostramos ahí Pero tuvimos la oportunidad de escucharla completa Y él nos preguntaba que cómo lo había hecho ayer en Calle 7 Daniel, yo te escuché, te vi Y lo que me parece es que lo haces bien Pero todavía siento que te falta Si vas a ser presentador de este nuevo programa Te aconsejo que de repente tomes unas clasitas así como de más manejo En cuanto a la televisión Tienes excelente información en cuanto a los deportes Porque obviamente tú viste Calle 7 Me parece que lo hiciste bastante bien Pero pienso que puedes mejorar un poquito más Claro, pero sabes qué le pasa O sea, hay una gran diferencia Y está empezando también Sí, está empezando Y a todos los que están empezando les va a ser difícil Pero además, él estaba en la arena Roberto Durán Con público O sea, eso era una transmisión en vivo Una transmisión bastante importante La final de algo que se había llevado durante meses Y claro que los nervios son un gran factor Estás al lado de presentadores que ya tienen cuatro temporadas Haciéndolos, que son Marcos Józef y Ramiro O sea, que es lógico que se ponga nervioso Pero yo te hago una pregunta ¿Por qué se corren el riesgo de ponerlo entonces a presentar Él si no tiene la experiencia? Porque él quiere ser presentador Pero en este punto, que es tan importante Que es la final que todo mundo está pendiente Porque el programa tiene su rating No hay que aceptarlo Yo no estoy diciendo que lo haya hecho mal Pienso que lo hizo aceptable Pero también su tono de voz También al usar De repente a veces no es muy agradable Cuando lo usa en televisión O sea, no sé cómo decir Pero su tono de voz Siento que debe como Mejorarlo un poco más De repente una No sé si tiene curso de locución o no Pero si no lo has tomado Puedes tomar uno que te lo recomienda muchísimo ¿Sabe qué pasa? O sea, mi opinión es la siguiente Que en ese programa Estamos hablando de Calle 7 ¿Qué quieres? ¿Quieres un presentador de los ócares? Cualquiera que pongan ahí presentadas No, es cualquiera No es así Son peladitos ¿Qué pasa? Son peladitos Oye, pero tú tienes el celo Porque no te dieron el premiación en COS Y allá se va uno de Calle 7 Y siempre hablas mal de ellos así ¿Eso es toda tu roya con la gente allá? Todo lo que te pasa No, 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 mira Yo creo que a mí me gusta Mira, dicen que el que persevera alcanza Y yo creo que hasta nosotros Hemos perseverado tanto por Daniel Diciendo que le van a dar Y le van a dar la oportunidad Que a mí sí me parece súper cool Que un canal Que para acabar Que Metcom Que es un canal tan grande Y que a veces hace las cosas Muy por papel Procedimental y demás Se arriesgara a decir ¿Sabes qué? En la final de nuestro megaproyecto Vamos a lanzar a este niño Que no tiene experiencia Además estos peladitos A mí me parece súper cool Estos peladitos Ahora van a terminar ¿Sabes qué? Mira, como Panamá Yo no entiendo Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho Sí, señor Pero ahora todos van a salir ¿Cómo se llama? Actores de teatro Pero qué haces Van a ser cantantes También Bailarines Calle 7 Así que ¿Cómo es la cosa? O sea, para poder No entiendo, no entiendo Para poder vivir de esto Tú tienes que hacer todo Porque te estoy confundido Porque dime si me tengo que poner Ya hacer casting Para la próxima sirenita Me tengo que ir a hacer un CD Me tengo que ir a bailar Porque yo veo que Yo veo que Yo veo que Sí, porque los atletas Le pagan por hacer ejercicio Aquí en Panamá Es bien difícil Sí, pero obviamente No va a entrar en política No va a entrar en política El punto es que bueno Esto Suerte, Daniel Vamos a seguir hablando de esto A mí se me afectó, Daniel Ojalá que te escojan Para el proyecto de RPC Pero Hay que darte ¿Por qué no va el M.B. Pablo Brunstein? ¿Por qué no va el M.B. Pablo Brunstein? Son críticas constructivas, Daniel Para que mejore un poquito más Y sea más rico A mí me gustó, Daniel Todo el mundo empieza por un lado Y él está empezando también Así que ahorita Hablando de competencia Y los lambones llegan lejos La malvada yo Maléfica Ojo, Daniel siempre la molestaba Por ser lambón Lambones llegan lejos ¿Quién te refiere a su papá? Tú lo dijiste clarito Los lambones llegan lejos ¿A quién te refiere a su papá? A la gente que ha llegado lejos Él no ha llegado a ningún lado todavía Hablando de gente que ha logrado Esto en el medio Es verdad A mí me han contado Esto fue lo que me dijeron a mí Me dijeron ¿Tú quieres llegar a la gente en medio? Tiene que ser lambón ¿Y a ti o lambón? ¿Sí o no, jefecita? Él le da consejo 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 Oli es lambón Bueno, Ariel ha llegado bastante lejos Siendo bien lambón Eso sí hay que aceptar Ariel es el maestro de la lambonería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!